... Cuando lanzamos esta temporada era decirle a cada uno de los municipios que esta era la casa de ustedes, esta sala de conferencia acá en la ciudad de Posadas está a disposición de cada uno de los municipios para que cada uno promocione sus atractivos, sus fiestas populares y bueno, de eso se trata, ¿no? La semana pasada estuvimos con la gente de Itacarbaré, después, bueno, ahora con Campo Ramón como decía, vamos a estar solamente presentando la fiesta del té e invitarlos y un poco repasar la agenda, tenemos los carnavales de San Javier tenemos también los carnavales de Concepción y tenemos el Festival de las Carpas obviamente que también se suma esta primera etapa del Festival de la Equeología y en eso hacer un paréntesis, digamos, y plantear esto que dijo así al pasar no más el intendente pero que me parece muy, pero muy importante el Festival de la Ecología no solamente es un festival para que la gente vaya a disfrutar que vaya a pasarla bien, sino que también tiene que ser un festival para crear conciencia para generar esa conciencia ambiental que necesitamos en este planeta no solamente en esta parte del mundo, sino que en todo el planeta necesitamos generar esta conciencia entonces cuando hablamos de atractivo, cuando hablamos de misiones de naturaleza viva cuando hablamos de estas misiones de esta tierra sin mal también, obviamente, la mirada puesta en nuestro recurso y este festival que tiene que transformarse no solamente, como decía, en un festival para ir a disfrutar sino que también en un festival para generar esta conciencia me parece importante esta primera charla que va a dar nuestro subsecretario de Ecoturismo, Fabio Zappelli y en función de eso disparar una serie de programas que vamos a hacer durante todo el año en el municipio apuntando junto con la Ministra de Ecología, Verónica Aderna, a generar eso a generar la concientización, al cuidado de nuestro medio ambiente y bueno, ir coronando ya el año que viene en la edición número 17 sería de la fiesta de la colegio así que, bueno, de poco de eso se trataba comentarles de que venimos, sostenemos los números de ocupación hotelera comentarles de que seguimos trabajando en la prevención y en la promoción la verdad que la semana pasada había salido algunos comentarios en unos medios nacionales yo estuve, como sabrán, con el Ministro Santos el día miércoles, estuvimos a la tarde en la reunión ahí en su oficina y también le llevé la inquietud de los misioneros de nuestra preocupación pero más que nada de nuestra ocupación sobre la problemática del DENI y todo lo que estamos haciendo así que el compromiso también del Gobierno Nacional del Ministerio del Primo de la Nación para apoyar fuertemente esta campaña de prevención y fundamentalmente de promoción sabiendo todo lo que está haciendo el Gobierno Provincial y Nacional para ir, obviamente, dando mejores resultados en nuestra barrera sanitaria y que esto no termine de perjudicar a nuestra actividad turística en esta temporada que la verdad que nos está yendo bastante bien